Jesús, al leer tu palabra, puedo ver tu voluntad Cuando viste aquí en la tierra, la viniste a mostrar Al sanar a los enfermos, pudo el sordo escuchar Y a cada paralítico, tú lo hiciste escaminar Jesús de Nazaret, lleno de gloria y poder Anduviste haciendo bienes y quitaste la presión Que tenía puesta Satanás en la humanidad Restauraste a cada vida, en ellas pusiste paz Pues solo tú la puedes dar Jesús, en la cruz del Calvario Derrotaste a Satanás Tú llevaste ahí el pecado, de toda la humanidad Nos libraste del infierno, de la muerte espiritual Y cumpliste nuestra vida, tu perfecta voluntad Jesús de Nazaret, lleno de gloria y poder Anduviste haciendo bienes y quitaste la presión Que tenía puesta Satanás en la humanidad Restauraste a cada vida, en ellas pusiste paz Pues solo tú la puedes dar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video